Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Créditos, planos, explosiones de gol, calcomanías universales. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y podéis utilizar el código ESTRUPA para un 3% de descuento. Bueno chicos, hoy vamos a jugar con este pedazo de coche, como estáis viendo por aquí, negro con las Alfa Wheels, con el Alfa Boost. Me parece precioso este coche así en negro, con la calcomanía que tengo en gris, que si no me mal recuerdo, se llamaba, aquí la tenéis, Jorvans en inglés, y me parece brutal, me recuerda al coche así de Batman negro, pero esta vez en estilo Fennec, así que vamos a jugar 2 contra 2. Como ya sabéis, todavía no ha terminado la temporada, así que vamos a darle cañita, pero vamos a pasárnoslo bien. Espero que os gustase un montón el vídeo del otro día del tiltómetro y lo dicho gente, vamos ya dentro de los partidos. Vale, ya estamos por aquí. ¡Ojo! Voy con mi compañero, el... el Dolarines. El señor Dolarines. A ver si este partido... Un momento. Perfecto. Dime que entra. ¡No puede ser! ¡Sí, sí puede ser! ¡Ahí está! ¡Let's go! Era mía creo en realidad, más que el compañero, por la posición, ¿veis? Porque creo que si no llegaba el otro. Pero bueno, ha estado bien. Dolarines, empezamos bien, amigo. Vale. ¡Uy, uy, uy, uy! Que le da hasta el tiempo a... para el otro. Torrin, no hay problema. Cuidado. Vale, esta ha sido my bad. No le he visto saltar. Tenemos que hacer un poquito de tiempo. Ahí está. A coger nitro y todo eso. El suyo... En realidad no lo es. No sé por qué, la verdad. Vale. Volvemos a empezar, muchachos. Voy a ir a matarle, ¿vale? Pues no ha sido... No ha sido successfully el bloque. Vale. Me la vuelve a llevar, ok. Uf, cuido con eso. Que casi se me lía. Y yo voy a ser un bonito ball chaser. La verdad. Para ver si funciona. Vale, no tengo gusto. A ver si puedo pillar esto. Me lo roban. Pues ball chaser, otro poquito. Total, estoy a cero. Así que confío en dolarines, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Era muy buena, ¿eh? Casi se hace a los dos, básicamente. Uy, este, uy, este. Se le compólica. Uy, 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 uy. Veo lagunas aquí. Veo carencias. En los rivales se están poniendo un poco nerviosos. No os voy a engañar. Y están haciendo cosas un poco raras. Yo soy sincero. Le salimos antes de que llegue. Va por mí, pero no lo consigue. Y te meto gol. Porque te he esquivado. Let's go. Ahí está, gente. Hay que ser... Se acaban de ir del partido. Hay que ser inteligente a la hora de... ¿Veis ahí? Cuando van a bumpearos, muchas veces no es que sea por acierto del rival, sino que cuando os matan es porque a lo mejor vosotros mismos también estáis muy quietos y eso da pie a que ellos os maten. Partido muy rápido, la verdad. Hemos conseguido ganarlo bastante fácil. No sé si es que se han puesto nerviosos o qué. Pero bueno, nueve puntitos gratis. Vamos allá al segundo partido. Vale, chicos. Segundo partido. Vamos contra Tyrant y Nailos. Son equipo. Yo voy con... Tarkan96. Me gusta su nombre. Es un amigo... Uy, 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 uy. Así empieza fuerte la cosa, ¿eh? Es mío, amigo. Lo siento mucho. Qué buena. Y a ver si se la puedo pasar. Ahí está. Era bueno, era bueno. Empieza bien la cosa. Casi mete gol. Bloqueamos. No, vale. Cuidado con eso. Le da tiempo de sobra bajar, pero... Vale, 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 vale. Reposicionemos. Vale. Tenemos tiempo. La tiene él. Ok, me ha dejado este boost. Así que... Genial. Vamos a ver qué tal contra una premade, contra un equipito. Cuidado con eso que me he compisado la vuelta. Vale, lo tenemos. Lo que no tenemos es nitro ahora mismo, pero... Nos acaban de regalar este. ¿Me la pasas? Bueno, bueno, bueno. Si me la llega a pasar bien ahí, triunfábamos, ¿eh? Amiguitos. Vale, eso tampoco era un pase, sinceramente. Así que... Una por otra. Y al final, ni uno ni dos. Sino treinta. No pasa nada, amigo. Que te cubro las espaldas. Vale. Vale, vale, vale. De momento partido rápido, cuanto menos. Veloz. La tiene StarCamp. ¿Y ahora? Esto tengo miedo, ¿eh? Uy, qué pena. Vale. Digo, si la tira adentro, la tengo que bloquear por Webix porque estaba mi coche a full de bien colocado. Tenemos tiempo. Tarkan, amigo. Bueno, bueno, bueno. Nos ha salido bien algo que podía haber salido... ¡Oh! ¡Oh! Te la he hecho, amigo, sin querer. Algo que podía haber salido muy mal. Al final, ha acabado un gol nuestro. Lo siento, le voy a poner porque creo que lo he hecho mal. Pero a la vez... ¡Uah! Hemos hecho el dribbling perfecto por ahí. Así que... Uno a cero. Me gusta, me gusta. Lo tengo yo, amigo. Take the shot. Vale, bien, bien, bien. Se comunica al menos lo básico. Lo cual también me es agradable. Perfecto. A la vista, obviamente. A ver qué hacen. Eso da en el techo. Así que... Cuidadito. Con eso. Se va a ir al boost. No hay fallo. Uy, uy, uy. Era bueno, ¿eh? ¡No! Es que no podía tirar más fuerte. La putencia sin nitro. No tiene putencia, ¿eh, amigos? Vale. Ahí... Tyrant. Arkhan. ¿Cómo se llama? Tyrant desde el otro equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Me hago un nombre de... Un nombre de líos, ¿eh? En vez de un lío de nombres. Un nombre de líos. Cuidado que te mato. Vale. Ahí está. Es buena. Se marca el double touch. Hacia la pared. Al techo. Uy, qué lástima. Vale, vale, vale. Les estamos presionando Gucci, ¿eh? Me gusta lo que veo. Eso es de mi amigo en principio. Esa es. Me gusta. Me gusta cómo juega. Está muy bien. Eso creo que va a ser gol. Ah, no sé. Y frenamos aquí un poquito. Este viene por arriba. Se la tiramos por abajo. Y no puedo meterla, pero a ver si se la puedo pasar. Ah, qué mal. He intentado pasársela demasiado rápido, yo creo, la verdad. Vale, vale, vale. De momento, la velocidad del partido me está gustando bastante. Sí que es cierto que en cualquier momento, o uno u otro va a meter gol, pero ahí está. Si es que mi compañero está on fire, más vale que sea gol nuestro que suyo. Si antes lo digo, antes pasa. Pues ahí está. Tarkan, golito, se la ha parado, pero no lo suficiente. Ha estado cerca, amigo. Bien, bien, bien. Pienta bien la cosa. Este partido, ya digo, no sé si se estará viendo tan rápido en el vídeo como realmente lo estamos jugando, pero está siendo un partido rápido, ya os lo digo yo. Así que hay que estar a tope todo el rato. En cualquier momento tenemos cualquier liada. Y esto, mirad, eh. Y esto nos pasa factura. Cuidado porque, ahí está. Justo de lo que hablaba. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Nos pasa factura cualquier cosa que penalicemos. Es decir, que hagamos mal y nos meten un gol. Así que hay que tener cuidado. Si me la pone. Vale, es buena, me sirve. Voy a ir a por él. Porque ya que no la he tirado dentro, pues quiero ir a por él. Oh, qué lástima. Era buena, pero yo se la he pasado mal, sinceramente. Y él ha chutado mal debido a mi pase. Así que, my bad también. Hacemos fake. La tiene, Targan. La tiene. La tiramos fuera. Hacemos tiempecito. Cogemos el nitro. Y volvemos a empezar. Que no voy a ir, hombre. Que es broma. Que tampoco voy a ir. Aquí ya sí, amigo. Dime que estás. Qué lástima. ¿Sabéis? No hay ninguna en la que nos dejen realmente estar 100% libres. Y están todo el rato presionándonos. Mi amigo no tiene nitro. Así que esto debería yo. Sinceramente. Han venido los dos. Lo cual es bueno. Eso debería ser open. Dime que sí, por favor. Qué buena, qué buena, qué buena. Cualquier... Esto sí, veis. Esto sí que es un compañero. Cualquier tiro que dejan open o que puede ser gol. Este tío lo metía. Muy bien jugado. Sí, señor. Mi compañero Tarkan96. Esta sí, esta sí, chavales. Ahí está. Hemos jugado un partido, como digo, bastante rápido. Estos partidos sí que puede que sean... Oh, my God. Y me dan una tiara. Cómo me conocen. Sí que puede que sean los últimos de la temporada, como digo. Este domingo tendréis un reaccionando que tanto os gusta. Así que nada. Espero que apoyéis mucho este vídeo. Suscribíos, que hay muchísima gente, más de la mitad, que no está suscrito y ve los vídeos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!